Es verdad Yo solamente quiero ver Lo que más hace falta No he visto un spike Como quiero ver Sí, falta como ese Esa zona ahí Exacto A mí me encantan los spikes Yo creo que Mis combos de Twitter No eran combos Eran solamente spikes Que pegaba a alguien Claro Mientras Como dices No se resuma todo En spikear Cuando Urgona apaga el control Exacto Por favor Pero bueno Chicos Signo exclamación bracket Para ver singles Lo que quieren ver hoy día Porque nosotros no lo vemos Claramente tenemos el chat abierto Para interactuar Con ustedes Y también Seguir a redes sociales A Coliseo Smash Espacio Glitch Que están haciendo Todo esto posible Junto a los patrocinadores Que están viendo Y colaboradores Al medio Con todos los loguitos bonitos Oye Estos dos jugadores ¿Saben que se están peleando? Un ponzo De dos millones de pesos Solamente el primer lugar Se lleva un millón Y no solo eso ¿Qué más se lleva? Se lleva absolutamente Todo Literal Todo Todo Te lleva el pasaje Te lleva el pozo Te lleva la victoria Te lleva el renombre Te lleva el perro Oye ¿Pasaje a dónde? Parece divorcio ¿Pasajes a dónde? Respondan ustedes O profesor Pasajes a Perú A Covil Gaming Que se va a realizar El próximo mes En diciembre Si no me equivoco 16, 17 Por ahí Disculpen si no recuerdo La fecha exacta Pero también va a estar Chuck Ya lo anunció Lo spoileó él mismo Gracias Chuck Gracias Chuck Pero también va a estar MK Big Boss Es verdad El mejor Rob Uno de los mejores Rob De todo el mundo MKP Como dicen algunos Exacto Oye pero Ahora se viene El mejor Con su personaje Aquí en Sudamérica Sega Y Dogo Que vuelve al competidor Extremo Aquí nuevamente Siendo invitado Por Call of Duty Smash Y también tenemos A Rafita El mejor Mi brother Que al parecer Como cambió de traje Cambió también de combinación Que es lo que nos espera Al parecer un personaje Un poco más campeón También para responder Al campeón Que nos puede traer al perro Entonces como siempre digo Iniciamos este juego Número 1 Winner's Quarter Finals De la Pool A1 Entre Rafita Y Sega y Dogo Es verdad Como estaba diciendo Y también me adhiero Al comentario Que estaba diciendo Dream en esa situación ¿Será Abset Si Sekai le gana a Rafita O si Rafita le gana A Sekai directamente? No sé como está el seeding Solamente quiero impresionarme Cheyenne Gracias al todopoderoso Dream presente en este chat Omnipresente 67, 84% Ya empezamos con la latita Molestar Directo también tenemos La bola de acero Por parte de ese Rafita gilipollas Como dice Duke Nukin Duke Nukin Duke Nukin Directamente I have balls of steel Para repartir a este perro Si es que lo vea Muy afuera O si es que quiere Suñarlo un poquito más También tenemos Ese congrab ahí Con ese side Y me parece 93, 99% Santo suplex Alemán también Y ahí está 90% Ambos jugadores Número rojo Vaquero va a salir No le quiere pegar al vaquero Se moldea Vuelve en el escudo Contra la lata Cosa que faltó Con muchas playas Contra Sekai Dogo Y contra patos perros Que no lo hacen Le castiga el apu Y ahora también No le castiga directamente Con absmatch Para matarlo Se equivoca en la ecuación Y vamos a ver Cómo termina de finiquitar Ya que está buscando El centro del stage Como nunca antes en la vida Exacto Mira ambos pueden ver Números rojos Tenemos grab de parte De Rafita 116% Contra este perro Está muy peleado Conecta en el last match Pero conecta A la persona equivocada No era el vaquero Era al perro Que tenías que pegarle Aprovecha ahí Las malas desinvenciones Que tenía Rafita Pero si lo aprovecha Entonces Sekai Dogo Conecta ese apu Entonces Primeras antes de este juego Uno Es Para Sekai Dogo Que se ve bastante Como de este machaco Vamos con 46 Sumando daño En este momento Lata Intu Astro Intu Todo le está pegando 59 122% Busca un poquito más adelante También tenemos Sefty La lata Que va a terminar explotando Que no le hace daño Absolutamente a nadie Pero lo que sí hace daño Patadón Mira como quebró Con el plato directo La bolita Sabiendo que le venía encima A 62% Centro del stage Ahora sí Sale lata No sale lata Pate a la lata Directo 140 71% No Centro del stage Patadón al perro Fuera de la cocina Le dice Mantiene el porcentaje Rage de nivel 3 Preocupante situación Vaquero que sale Vaquero que esparriado Vaquero que se va Y el api también Que se va Juntamente Sekai Dogo Sale 2 stock Para ambos jugadores Porcentual la ventaja Oye increíble Lo que está haciendo Rage también Para responder Las malas intenciones Que tiene Sekai Dogo Estamos echando Muy bien los aéreos Para neutralizar Todos los proyectiles Que está tirando Sekai Dogo Y de qué manera Pero al parecer Sekai Dogo La tiene un poquito Más controlado Ya en números rojos Pero sabemos Que a la combinación Patoper Le cuesta un poquito Matar Y Todo lo contrario Para Para los mini Brawlers Porque puede matar De muy buena manera En cualquier parte Del stage Mira tenemos Combinación de lata Exacto Toda la ferretería Completa La está enviando Aquí Sekai Dogo Contra este mi Y Ahora es Rafi Que está en malísima posición Uh Quería conectar la lata No Y esa bola de boliche Como si fuera marca Acme No conecta Lo barrea súper bien Entonces Tenemos Segunda stock Aquí Para Sekai Dogo Última posible stock Entonces De este Game número 1 Para Rafi Así mismo Como dije anteriormente Esto sí que fue Patea la lata 94 con 21% Dauntil Que lo deja en mala posición Vuelve al centro del stage El plato que no termina de pegar Pero que queda acostadito Ahí tomando desayuno Con 32 108% Sigue buscando Vuelve con ese Upbeat No me moleste Va la lata para ti A 108% El centro del stage Es parte de Sompti Ex Sompti Mejor dicho Rafita Gilipolli Haciendo de la suya Multi hit Que lo deja en 71% Vaquero que no va a conectar La lata que puede salir La lata que no va a salir El upper que casi termina de matar Ya hemos visto dos stock Que le ha arrancado Seikai Dogo a Rafita Con ese Oh Que buen Nero entonces Para tu framear Golpea entonces Contra el stage Se va al fondo del abismo Como si fuera el pequeño Yuga Al reino de las sombras Y se pone en el marcador Inmediatamente Seikai Dogo Sorpresivo para muchos No sé si podrán Actuar apuestas Porque si estuvieran apostando Creo que hubiesen Muchos perdido todo su dinero Justamente Dogo 2 Strong The Real D.O.G. Y como dicen algunos Se mantiene de presión Y no creo que No he visto a nadie Que haya logrado Te quedar Sorpresivo de Dogo Oye si También vimos a Seir haciendo lo mismo En su momento Exacto Yo creo que eso Tomó nota Seikai Dogo Para poder llevarse Ese stock Inmediatamente Pero Momentazo Creo que Están demostrando Que están preparados Para todo No importa el personaje Que uses No importa la combinación Que tenga tu personaje Seikai Dogo Está listo Para acabar Con cualquier stock Que tengas Entonces Chayanne Te doy el paso Porque iniciamos Este juego número 2 Entre estos jugadores Hidrátese profesor Mientras yo le hago De acá El suplice completo Viendo como está 47 44% Centro del stage Por parte de Rafita Tenemos el plato Que va en tu plato Nuevamente Con sus demonios internos Tratando de cazarlo La lata Que está tranquilita No me boleten Déjenme dormir 57 con 47% Sale con mano Aparecido Ahí completamente Con escopeta 72 47% Busca un uno más Tenemos la lata Lo dejan 86 Y ahora sí La presión y ventaja Es para Seikai Exacto Pero no es tanto tampoco Aquí yo creo que Un gap Una buena entrada Es lo que necesita Entonces Rafita Y la está consiguiendo Con muy buen bugger Bajo porcentaje Todavía para cualquier Mala intención Fallándose ese Down Smash Uy También abanica la brisa Pero ahora no Falla Seikai Dog Tenemos el spoiler Pero esa película Ya me la había visto No lo necesito Logra volver entonces Rafita Con ya 107% de daño Contra 85 Vaquero y lata Está sacando Todas las combinaciones Posibles aquí Seikai Dogo Para poder acabar Con Deku Al parecer Deku Con un problema En la piel No sé Adaptación de Netflix Exacto Inclusivo al parecer Y rápidamente entonces Es Dogo Que con ese Este deal Conecta Sea la primera stock La ventaja entonces Es para el representante En el sur Así mismo Llevándose la copa a casa En este momento 34 115% Winner's quarter final 1 a 0 En el global 115% Ventaja para Seikai Dogo Me parece Y 52% De la parte de Rafi Quien está Al centro del stage Sale volando el perro Y no fue por culpa Del fato Si no por culpa Del explotivo Y ahora si Que si desaparece Me recuerdo ese capítulo De la vaca Del pollito No saben que la gasolina Castor Es realmente explotiva Explotó entonces Ese barril Como si fuera El chavo del 8 ¿Cierto? No, no explotó No, no, el chavo Nunca explotó ¿Cuál viste tú? ¿Qué me lo hacían viste? No lo voy a decir Ya, perfecto Ahora le doy Menores saludos A ver si que entra En el chat entonces Ahora si Aperca Directo con ese AP 23,94% Mantiene Dash Attack Lo quiere buscar afuera Tenemos a Aker Lo deja en 51,94% Déjame volver Por favor Se cambian los papeles 78,07% Tenemos a Akerito Directo también No sale con Aper Lo manda para atrás Explosión Gasolina de Castor Directa A tu vera A tu casa Con 137,78% Mantiene el centro del stage Apersegundo Se lleva con ese Aper Vas a agarrar lo que iba a decir ¿Qué tico más poderoso Tiene este pato? ¿Cierto? Exacto No te lo esperaba Pero tampoco se lo esperaba Rafa que entonces Última posible stock Aquí de Wiggles Y se ve muy cómoda Este perro Lo manda a volar La ráfaga que conecta De parte de Rafa No es suficiente Le recibe entonces Con esa lata Lamentablemente La activa inmediatamente Rafa que Está recibiendo un poquito De Dayo No quiere dejarle más ventaja Ahora es cuando Tiene que entrar Rafa Para achicar esa brecha Y no darle Tanta ventaja Mantiene con 117 Centro del stage La lata directa a la vena Pero con el escudo Que le va a golpear fuertemente Saidi Vaquero No le quiso volar el sombrero Mantiene con 117 Entonces La lata directa Escopetazo Que va a bajar abajo Mantiene con 52 Sigue la presión Sigue el Vaquero Sigue volando el perro El pato que lo ayuda 60 130% Tenemos Aper No tenemos Centro del stage Reposicionarse Muy buena parte De este juego 143% Quiere buscar Rafa Quiere buscar Rafa Rafa Que no conecta Rafa Que lo manda para atrás Lo va a mandar para atrás Con un backtrone No mucho Pumel Con ese Aper Se saca la presión De encima Last talk Nuevamente Last talk situation Y la presión Va a ser para Rafa Que está con 66 Arriba ya Exacto Básicamente ahora Ya no se puede equivocar Tanto La lata que conecta Uy Quería finiquitar Inmediatamente Seca Y Dogo Otra lata Muy buen escudo Aquí de parte de Rafa Pero necesita entrar Porque aquí El juego se gana Con stock Y no le está dando ninguna Le devuelve ahí La lata Muy bien Con esa bola De boliche 130% Contra 12 La ventaja es para Dogo Se viene aquí la lata Muy bien Lo manda hacia el otro lado Pero malísima posición Muy mal momentum Está todo Hacia un lado Va Va No Falla Falla ahora Entonces nuevamente Que pico tan poderoso Tiene este pato perro Y felicitaciones entonces A Seca y Dogo Que avanza Se mete entre los mejores 32 Estaba con vida todavía En la pelea Para los 2 millones de pesos Bueno El millón de pesos Que se dio El millón de pesos Millón de pesos Millón de pesos Millón de pesos